Sí, ya preparados por acá, Anelisa Villa, los primeros pasos. ¿Cómo aceptar sugerencias en la crianza de nuestros hijos? Es el tema del día de hoy, es que ya en una conversación anterior le pedimos a ella, por favor, que tocáramos ese tema. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Como madre primeriza, yo te puedo decir que es difícil a veces cuando vos, o la abuelita, o tu mamá, o tu tía, o cualquier otra persona, dices, ay, esto se hace de esta manera, porque tú sientes que diste a luz y que ya tú lo sabes todo, ¿no? Como quien dice, esta va a ser mi manera de criar al hijo. Sin embargo, hay que aceptar, pues que hay personas que tienen herramientas y que de todo el mundo podemos aprender algo. Así que, para que podamos tomar las cosas con calma y aceptar esos buenos consejitos que nos caen, está nuestra especialista. Buenos días. Buenos días, me encanta que hablemos de este tema porque usualmente nosotros como profesionales podemos dar consejos o recomendaciones porque la persona se acerca a pedirlas. Claro. Pero si yo estoy, por ejemplo, en la calle caminando y veo a alguien que está, no sé, golpeando a un niño o que le está gritando a un niño, eso no significa que yo tengo la autoridad para acercarme a esa persona y entonces decirle, no, mire, esto no se hace así. Usted tiene que hacer esto y esto y esto. Realmente, cuando una persona se acerca a pedir ayuda o pregunta, es el mejor momento para dar alguna recomendación. Ahora bien, si uno está con una persona o alguien de la familia que no ha preguntado y no ha pedido ayuda, a veces uno siente que como es la familia es suficientemente cerca y por lo tanto uno podría decir cualquier cosa que uno está pensando, pero eso no es así. Tú tienes que preguntarle a la persona si le gustaría recibir algún comentario o algún apoyo de tu parte. Puede ser que la persona te diga que no. En ese momento porque está enojado también. Exactamente. O puede ser que la persona que te diga sí, pero no en este momento, o que te diga sí, te llamo para que después me cuente, o que te diga sí, dime, y entonces en ese momento haces la recomendación. Y fíjense que en las últimas entrevistas que hemos hecho he mencionado la importancia de poder conversar con otras madres, compartir con otras madres. Si vas a algún evento que está dirigido a madres, donde están hablando sobre la crianza de los niños, hablar con personas que estén interesados en lograr las mismas metas, porque en ese momento se abre un espacio para que tú puedas intercambiar información con alguien que te va a decir algo porque te quiere, porque realmente te está viendo angustiarte por algo innecesario, y no alguien que te está haciendo una crítica para destruirte, porque ahí es donde está la línea divisoria. De si alguien te está diciendo algo porque te quiere ayudar de corazón, o porque la persona te está diciendo algo porque realmente quiere destruirte a través de la crítica. Es difícil recibir a veces un consejo, porque a nadie le gusta que se metan en su vida, como quien dice. Yo conocí un caso de una chica que se separaba de su pareja como por 20 años, y al mes, tiene dos niños adolescentes, y al mes ya tenía un novio en casa viviendo, y luego como a los varios meses, seis meses más, tenía otro novio en casa quedándose. Y comentaba mucho de que, no, es que se llevan bien con mis hijos y todo. Entonces, a mí me preocupaba, ¿sabes? Yo decía que los niños siempre para hacer feliz a mamá sonríen, y dicen, bueno mamá, todo está bien, pero tú no sabes qué hay dentro de ese corazón, tú no sabes qué tan incómodo se está sintiendo realmente el niño. Entonces yo intenté darle un consejo y decirle que, bueno, quizás hablar un poco con sus hijos, y de verdad tan teara, como decimos en un buen panameño, y saber cómo se sienten sus hijos con esa presencia masculina tan constante y cambiante en casa. Y ella se molestó. Entonces yo dije, wow, quise darle un buen consejo. Quizás es la manera en la que la abordé y que no fue correcta. Sí, exactamente. La forma en que uno habla las palabras, que uno usa el momento que uno escoge para decirle a la persona, puede hacer toda la diferencia. Entonces, por ejemplo, en esa situación, lo adecuado sería preguntarle, ¿sabes qué? Después que me contaste esto, me quedé pensando que hay algunas cosas que a mí me gustaría poder decirte sobre mi punto de vista o mi opinión. ¿Te gustaría escucharlas? Claro, claro. Sí, porque puede ser que la persona simplemente te diga que no, o que la persona te diga abiertamente, sí, me gustaría escuchar cuál es tu punto de vista o tú qué has pensado, qué experiencia tú has tenido y qué estás pensando, en qué me podrías ayudar. ¿Ves? Como si uno le pide permiso a la otra persona para decirle algo, entonces está en manos de la otra persona si tú dices o no dices. Y muchas veces cuando dice que no, realmente sí necesita escuchar eso, simplemente que no era el momento. Exactamente. Ahora bien, hay situaciones donde uno tiene que decir las cosas porque las tiene que decir porque si no, la conciencia de uno no le permite seguir viviendo porque uno podría estar viendo algo que es inapropiado, por ejemplo, que le estén, que estén violentando a un niño, que estén golpeando a un niño, que pueda pasar algo grave, por ejemplo, ¿sí? Como ese caso que estás mencionando. Vamos a ver, es para pensar así como en solamente imaginándonos, no conozco la situación ni las personas, pero vamos a decir que en esa casa hay una niña adolescente que se está desarrollando, que su cuerpo está cambiando y esta madre trae a un hombre a la casa y después a otro hombre, hombres que no conoce mucho. Entonces se está abriendo una ventana para que puedan ocurrir cosas donde pones en riesgo a esos adolescentes que están ahí desde diferentes puntos de vista. No solamente que le puedan abusar a alguno de esos adolescentes, sino que puedan observar, escuchar algo que sea inapropiado o que reciban un trato inapropiado. Entonces, si tú estás viendo ese escenario, aunque la otra persona no te quiera escuchar o no quiera recibir un consejo de tu parte, no te puedes ir con la información adentro, porque como si les pasa algo a esos chicos, ¿con qué culpa vas a vivir tú el resto del tiempo? Debía haber dicho algo, ¿no? Yo sabía que eso era peligroso y no dije nada. En esos momentos, aunque pierdas la amistad o aunque pierdas la relación con esa persona, le puedes decir a la persona lo que estás pensando. Ahora bien, si tú le dices a la persona, mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, es mi punto de vista, es mi opinión y tal vez te va a caer muy mal, no sé si me vas a seguir hablando después de esto, pero a mí me parece que estás poniendo a tus hijos en riesgo porque tú no conoces bien a esas personas, las estás metiendo en tu casa, a pesar de que sea algo muy duro o muy fuerte, es distinto porque tú estás avisando a la persona. Claro, claro. Necesito decirte esto porque para mí es tan grave que te lo tengo que decir de todas maneras. Claro, y es más importante evitar una consecuencia fuerte que el tema de preocuparme si la amistad debe seguir o no, sino porque obviamente estoy preocupada. Exacto. Y te lo das como de antemano. Es prioritario. ¿Cómo manejamos estas situaciones? También mencionaste al inicio cuando ves en la calle a un padre con un niño, claro, hay veces que tú ves que los estás regañando y la cosa quizás no es muy grave, pero se han dado casos en donde se empujan los niños, o sea, puede recibir un mal golpe, es ya de una forma agresiva que uno se siente impotente y como ser humano uno quiere interferir, quiere buscar la forma de ayudar porque, claro, uno se bloquea como ser humano, suele pasar. ¿Cómo manejamos este tipo de situaciones? ¿Tenemos que mantenernos igual a distancia o buscar ayuda de otras personas? No sé, seguridad, algo. Sí, fíjate, si estás en un lugar público, cerca siempre debe haber algún policía o un guardia de seguridad por algún lado y debes ir a buscar a esa persona, avisarle y traerla al lugar donde estás viendo que están violentando al niño. Pero, claro, te puedes demorar mucho tiempo entre que caminas y buscas a esa persona hasta que regresas. Entonces, le pides apoyo a otra persona que esté en el área para que se mantenga observando o se mantenga ahí cerca o haces algún gesto o un comentario al otro adulto. Tenemos las líneas telefónicas abiertas 3660809. Ve usted ahí en los números en pantalla 3660819. Estamos conversando sobre cómo aceptar sugerencias en la crianza de nuestros hijos. De verdad que a veces tenemos que entender que no lo sabemos todo. Es muy difícil cuando eres mamá o papá primerizo. Yo creo que los hombres son un poquito más dados a aceptar consejos porque los hombres dicen, yo de bebés no sé nada. Pero he visto muchos casos de mujeres que dicen, ay, es que esa señora se mete en todo, tú la vieras. Estoy bañando al niño y que esto no se hace así. Que el pamper tal y tal. Y les llega a molestar. Claro, claro. Pero fíjense, por eso decía como que hay momentos y momentos. Hasta las abuelitas tienen que encontrar esos momentos. Claro, porque lo que pasa es que esa nueva madre necesita aprender a través de la experiencia cómo tener a su bebé, cómo cuidarlo, cómo cargarlo, cómo bañarlo. Y se va a equivocar porque es parte del proceso de aprendizaje. Entonces, si tú no le das espacio a esa persona para que se equivoque, la persona no aprende tampoco. Entonces, necesita espacio para experimentar. También cuando está de por medio el bienestar del bebé y si tú sabes que algo se está haciendo mal, tampoco puedes decir, ay, dale, experimenta. No, ¿sabes? Hay que también buscarle un balance. Claro, pero es muy diferente si tú le preguntas a la persona, ¿te gustaría que te muestre cómo yo hago esto de cambiar los pampers? Ajá. La persona te puede decir, no, es que yo quiero yo solo aprender cómo es. Oye, pero ten cuidado porque fíjate que puedes lastimar al niño si lo aprietas mucho, puedes ponerles un ejemplo. Claro, o a mí me pasó esto, esto y esto. Exacto. También hay que tener humildad para entender que no lo sabemos todos. Sí, pero más humildad tiene que tener la persona que habla y da la recomendación. Ok, eso es importante. Porque muchas veces, sí, porque muchas veces una persona da recomendaciones a otra desde sus propios miedos, desde su propia ansiedad. Y eso no es lo que está experimentando la otra persona. De sus experiencias. De sus propias experiencias. Entonces, a veces pasa que una persona que tiene una experiencia microscópica quiere darle una recomendación a una persona que tiene una experiencia de vida o una experiencia de aprendizaje que es mucho más amplia. Entonces, los miedos que va a experimentar la persona que tiene experiencias microscópicas y los miedos que ha atravesado son igual de microscópicos que sus propias experiencias. Así que si tiene que estar con alguien que ha tenido que atravesar o enfrentar problemas mucho más grandes, atravesar miedos más grandes, entonces realmente la recomendación va a venir desde un espacio que es de víctima de miedo y no desde el espacio de poder realmente ayudar a alguien. Ana, tenemos una llamada de una televidente en estos días. Buenos días en estos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le hablamos desde Colón. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Belkis. Bienvenida. Cuéntenos, ¿cuál es su comentario? No sé si es el tema. A esto voy. Yo tengo una amiga comadre que tiene varios hijos y viene a la casa, entonces tocan, marcan y cuando yo le digo, mira, yo creo que no es correcto, debe de corregirlo en el instante que están haciendo la travesura para que ellos entiendan. Entonces, ella se me enoja. ¿Cómo hago para decirle a ella o que lo educa o no me lo trae a la casa? Porque yo no tengo bebé pequeño. Entonces, cuando le digo algo a los niños, ella se enoja. Y si le digo una sugerencia a ella, también se enoja. ¿Cómo hago para no caer mal? Gracias por llamar. Gracias. Gracias. Es interesante. Ella precisamente quiere darle un buen consejo a la amiga y no sabe cómo. Exactamente. Yo siempre digo que es mejor enseñar a los niños adentro de la casa que salir a la calle para que aprendan cosas en la calle porque obviamente en la calle siempre todo va a ser más duro o la gente va a ser más insensible a que si tú lo enseñas en tu propia casa. Lo primero es que usted debe hablar con su amiga, con su comadre en un momento donde no estén en su casa y donde no estén los niños en la casa. Es decir, en otro momento donde están hablando de otros temas. Entonces, usted puede decirle, me quedé pensando sobre lo que pasó la última vez que vinieron a mi casa o que viniste a mi casa con los niños porque estaban tocando todas las cosas y la verdad ellos deben aprender a cómo estar en un lugar sin estar tocando las cosas que están alrededor. ¿Tú te has fijado en eso? ¿Tú te has preocupado por eso? ¿A ti te ha resultado importante eso? ¿Ves como yo hablo a la persona? Y no le digo a la persona, tú estás haciendo algo mal porque tú no le estás enseñando a estos niños a educarse apropiadamente. No estás señalándole a la persona lo que está haciendo mal, pero le preguntas a la persona si ha pensado en ese comportamiento específico de los niños y además le dices, es que yo he estado pensando en lo que pasó en tal situación y me hice la pregunta de si tú has pensado en eso también. ¿Por qué? Porque puede ser que esa familia viene de una educación donde eso no es un tema importante y los niños llegan y tocan todo por todos lados, donde la abuela, donde la tía, donde la... Entonces, claro, van donde la comadre de ella, que es lo mismo que una persona de la familia y los niños tocan todo. Entonces, en ese momento uno abre un espacio para hablar del tema y ver cuál es el punto de vista de la otra persona. Así como está ese ejemplo, lo estoy escuchando y me hace pensar de los niños que les permiten en su casa meter la mano en el plato del otro. O sea, la mamá está comiendo y el niño viene y le saca algo de plato y se lo come. Si tú estás en tu casa, todo bien, pero si tú estás en el mall y el niño va caminando y ve un plato que tiene papas fritas y mete la mano y le sacan las papas a otra persona... ¡Ven que la hizo un niño! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Claro, si es un niño pequeño, todo el mundo le hace gracia y le hacen gracia al niño. Pero si es un niño más grandecito, los otros adultos se molestan porque nadie puede meter tu mano en el plato de comida. Entonces, ¿cómo un niño aprende que adentro en su casa está bien o está permitido que se pueda hacer de una forma, pero cuando sales de la casa resulta ser que no puede ser de esa misma forma, sino que es de otra forma? Lo que necesitas hacer ahí es decirle al niño en voz alta solamente del plato de mamá o solamente del plato de papá o solamente si estamos en la casa. Cuando estamos afuera de la casa, eso no se puede hacer así para que el niño pueda aprender a discriminar en qué ambiente se puede hacer una cosa y en qué ambiente se puede hacer otra. Ahora bien, si el que está haciendo eso no es tu hijo, no es tu niño, sino el hijo de la comadre, como pone el ejemplo la señora, entonces le puedes decir a la comadre, ¿usted alguna vez ha pensado, tú alguna vez has pensado que otro adulto se puede molestar porque le han metido la mano en el plato? ¿Sí? Has pensado en eso, lo has observado, ¿sí? Lo más probable es que la otra persona no ha pensado en eso, no ha pensado en eso, no se le ocurrió, no le pareció importante, no le ve el problema. Si alguien pasara y se le pasara a usted o algo así. Exacto, porque lo que pasa es que usualmente uno hace cosas sin darse cuenta o porque uno no sabe o porque en su casa eso está permitido y no se te ha ocurrido que puede ser diferente si sales de la casa. Entonces, yo diría que no hay que partir del punto en que la otra persona lo hace de esa forma porque no le importa, sino más bien me parece que hay que partir del punto es que tal vez la persona lo está haciendo así porque no lo ha aprendido diferente, porque no lo ha pensado, porque no se le ha ocurrido y que no le va a caer mal que alguien le haga una sugerencia. Y hay que armarse de mucha paciencia también, porque entonces uno quiere decir las cosas de la forma correcta o bonita como lo decimos, pero estamos que ardemos y no se nota. O sea, tiene que ser obviamente entre tu vista, lo que dices y todo tu cuerpo debe mostrar lo mismo, porque si no hay esa conexión entonces ahí nadie le va a creer nada. Tenemos otra llamada, Ana. Buenos días. Buenos días, señorita Bello y Marcela y a la señora que pone ahí. Yo no estoy convencido de que tú le permitas a un niño que meta la mano en el plato ni de tu papá, ni de tu hermano, ni de nadie, porque eso lo puede hacer afuera. Si tú lo dejas en tu casa, lo haces afuera. La educación viene desde la casa. Gracias. Gracias por llamar. Sí, es cierto. La educación viene desde la casa. La educación que tiene que ver con los modales, con los hábitos, con los cuidados personales, vienen de la casa y ocurren en la casa. Y no es bueno ponerle la responsabilidad a las personas de afuera, sino que eso tiene que hacerlo adentro, en el nicho de la casa, porque ahí se puede hacer con más cuidado, con más paciencia, con más amor a que si lo hacen otras personas externas. Hay algo muy particular que creo que muchos papás no entienden o quizás ignoran a propósito, y es que cuando tú les das a tus hijos una mala crianza, y como decimos en buen panameño, son unos malcriados, cuando alcanzan la edad adolescente, van, y tú ves, en la calle, adolescentes que tratan mal a las personas de servicio, que hacen groserías y respetan a los mayores. A los maestros. A los maestros, a sus profesores, personas que andan por ahí repartiendo patanería a 2 por 25 centavos. Entonces, cuando llegan a la edad adulta, no conocen que en la vida hay un sistema de reglas, no conocen la palabra respeto, y lo que hace es que tu hijo, gracias a ti, a la mala crianza que le diste, se anda estrellando por allí, porque el mundo no te va a aceptar eso, me explico, el mundo no está para malcriar tampoco a tus niños. Entonces, en casa y por el bienestar de nuestros propios hijos, tenemos que poner reglas. Exacto, así es. Y son límites, y los límites traen salud a la vida de las personas, salud mental sobre todo. Y la famosa frase de, no eres mi papá, ni mi mamá. Sí. La que más utilizan. Exactamente. Y fíjense que hace un momento estábamos hablando de cómo uno hace para decirle a la otra persona o darle una recomendación, y me están haciendo recordar a una amiga mía que me dijo un día, ¿sabes qué? Estoy practicando cómo decir cosas que no me parecen y con las que no estoy de acuerdo, porque no sé bien cómo usar, qué palabras usar. Entonces, esa amiga y yo estuvimos practicando qué palabras usar y cómo decir cuando algo no nos parecía. Entonces, en nuestra relación de amistad, entonces nosotros decimos, espera, necesito hacer una práctica. Qué interesante. Tenemos otra llamada para nuestra especialista, Anelisa, hablando del tema cómo aceptar sugerencias para la crianza de mis hijos. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿De dónde nos llama? De brisas del gol. Un placer escucharle. Cuéntenos. Un saludo para todos y excelente programa. Gracias. Mire, mi mamá, cuando éramos niños, nos decía que lo que no se aprende a plazos en la casa, se aprende a palazos en la calle. Me encantó eso. Con esa situación nos decía que ella no quería que aprendiéramos nada en la calle a palazos. Así que los palazos nos los daba ella en la casa. Un poco arcaico, pero definitivamente con eso aprendimos que hay cosas que puede permitirse uno en un lugar y hay cosas que se puede permitir en otro lugar. El problema es no criar hijos que se permiten hacer cosas en todos los lugares como si estuvieran en su territorio absoluto. Eso es lo que yo opinaba. Y eso es una reflexión para todas las madres. Hasta luego. Muchísimas gracias, señora. Qué lindo comentario. Tenemos otra llamada para Anelisa, hablando sobre el tema cómo aceptar sugerencias en la crianza de nuestros hijos. Buenos días. Buenos días. Como educadora, como madre, como abuela, la experiencia. Buenos días. Buen día, le escuchamos. Bienvenida. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Gracias. Muy buen programa. Gracias. Como educadora y como madre y como abuela, siempre pienso que la educación comienza en casa los primeros cinco años. Después de los cinco años nada más podemos moldear, pero todo tiene uno que aprovechar la ventana de oportunidad que el niño está en su época de aprender. Y si esperamos después de los cinco años, es como la gelatina. Si tú dejas la gelatina fuera de la refrigeradora, cuando la quieres meter en la nevera ya está el molde hecho. Entonces, lo mandamos a la escuela y esperamos que en la escuela la maestra lo corrija y eso es inaceptable. Buenos días. Gracias por llamar. Gracias. Gracias por su intervención. Sí, muchas personas piensan que la escuela o los maestros son las personas que tienen que educar en los hábitos, en los modales. Pero realmente la escuela, los maestros que están en la escuela van a darle un reforzamiento, un seguimiento de lo que han aprendido en la casa. Pero si en la casa han sido permisivos, donde entonces se le permite al niño hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa en voz alta, aunque esté insultando o hiriendo o humillando a otra persona. Entonces, es muy difícil que cuando llegue a la escuela otra persona extraña, que sería un maestro o los adultos que están en la escuela puedan enderezar o corregir lo que ya fue permitido en casa. Y cuando digo la palabra permisivos, lo que quiero decir es que los adultos, padres o las personas que están cuidando a un niño, tienen que saber que los niños están aprendiendo a vivir. Por lo tanto, van a cometer errores y esos adultos son responsables de corregir el error y de corregirlo adentro de la casa. La forma en que lo vas a corregir va a ser una diferencia, porque lo puedes corregir de una forma que es muy violenta o tratando al niño como si fuera un saco de papas o a una persona ignorante que no entiende nada. O lo puedes corregir usando diferentes técnicas o diferentes estrategias para enseñarle cómo hacer un cambio o cuál es la manera correcta de hacerlo. Sabes que hay algo muy particular que yo recuerdo de chiquita y era que, porque a mí si me dieron chancleta y cuero que da miedo, a veces me pegaban y yo no sabía ni por qué. O sea, ¿sabes? Después te explicaban el por qué, entonces era como que, hey, ¿qué pasó? No, porque, entonces dentro de la inocencia el niño a veces no se da cuenta que está haciendo las cosas mal. Entonces te toca pues explicarle primero antes de ponerle la sanción de qué ha hecho mal, porque ellos están descubriendo el mundo, descubriendo lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora, estamos hablando entonces de más, estamos hablando de, me desvió un poco el tema, estamos hablando de cómo aceptar nosotros pues que nos digan que estamos haciendo algo mal. A nadie le gusta que estamos haciendo las cosas mal, pero hay que corregir, ¿no? Sí, claro. Fíjate, yo creo que realmente una persona adulta siempre debe dejar un porcentaje de espacio para dudar sobre lo que sabe, sobre lo que cree, sobre lo que piensa, para que entonces pueda aprender algo nuevo. Porque si tú estás pensando que lo sabes todo, que lo has comprendido todo y que tienes toda la experiencia del mundo, entonces no te permites ese espacio de aprendizaje de algo nuevo. Y en algunas ocasiones pasa que una persona puede decirte algo y no tienes que hacer un cambio inmediato, pero puedes pensar al respecto, puedes pensar sobre la opinión de la otra persona, puedes detectar desde qué espacio, desde qué lugar la otra persona te está ayudando, te está diciendo eso o te está tratando de ayudar. Porque cuando tú puedes discriminar, si la otra persona te está hablando desde el miedo, desde la ansiedad, desde el no tener realmente un deseo profundo, verdadero de apoyarte, entonces tú puedes decir, bueno, escucho, pero no lo voy a hacer. O puedes decir, escucho, voy a pensarlo, o voy a decir, oye, voy a escuchar esto y lo voy a hacer inmediatamente. Entonces, hay parte y parte, ¿sí? La persona que recibe la información, la persona que está escuchando, esa persona, como dijiste hace un rato, necesita ser humilde para escuchar algo nuevo, algo diferente. Pero también la persona que va a hablar o la persona que va a dar la recomendación, tiene que pensar antes de hablar. No puede hablar como cuando se le ocurrió, en el momento, no, tienes que pensar antes de hablar porque tal como mencionaste hace un rato en tu ejemplo, puedes perder la relación con esa persona o la otra amistad con otra persona y obviamente esa no era tu intención inicial. Ana, este es un súper tema que, bueno, las celebridades están activadas en esta mañana también para hacer esas consultas y corregir esas formas, pues, de dirigirse a algunas personas también o de recibir esas noticias. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, le hablo de Santa Librada. Bueno, mi opinión en cuanto al programa es que para criar a nuestros hijos debe haber en común que las familias se involucren. Porque si nosotros tenemos hermanos, bueno, los tíos de nuestros hijos, ellos deben también colaborar con la crianza. Se lo digo en el sentido de que a veces hay padres que se molestan cuando un tío le llama la atención a un hijo, cuando una hermana. Entonces yo creo que esa es la base de esto porque yo tengo un hijo de 15 años y desde chico le dije, cuando un adulto te habla, usted solamente baje la cabeza, escuche y no diga nada. Si no le gustó, hable con su mamá, con su papá, para que nosotros podamos intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué importante, de verdad, ¿no? Y allí precisamente ella, ella taca el tema, que es cómo aceptar sugerencias de la crianza de nuestros hijos. Nuestros familiares forman parte de eso. Exactamente. Y yo creo que se trata de un tema de forma. Es la forma en que hablas, son las palabras que usas, es el deseo que tienes para comunicar algo. Cómo reaccionas. Cómo reaccionas. Y además, qué importante es no estar juzgando a la otra persona. Es decir, no estar pensando, oye, mira qué fresca que es. O señalando. Sara, que entonces no corrige a los niños cuando vienen y tocan todas las cosas. O sea, tú estarías juzgando su comportamiento. Es importante que no lo hagas desde ese espacio. Que lo hagas desde un espacio profundo, donde tú estás deseando un bien para la otra persona y que realmente estás hablando para poder ayudarle. Así como la señora lo acaba de explicar, ella le dio a su hijo una estrategia de cómo hacerlo cuando otros adultos le están hablando. Cómo escuchar. Si no estás de acuerdo, si no te parece, por favor, nos hablas, nos dices, nos cuentas. Y si te parece, también nos hablas, nos dices, nos cuentas. No es que tienes que hacerle caso a todo lo que los demás te digan. Pero simplemente el hecho de darle una estrategia al niño de cómo reaccionar en el momento, entonces también permite que ese niño tenga un comportamiento adecuado en el momento en que alguien le está dando una sugerencia. Siempre va a ser más fácil enseñarle a una persona a recibir sugerencias desde que es pequeño, a que ya sea un adulto que no está acostumbrado a eso y que después tenga que aprenderlo o aceptarlo. Otra llamada tenemos para Anelisa. Buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Muy buenos días. Muy buenos días. Le estoy hablando de Hato Pintado. Muy buenos días. Primero haber ido una vez a un almacén con mis tres niños, uno en brazos y a los otros le decía, agárrense de cada lado de mi falda. Mi niña, al entrar, un trajecito tenía algo brillante y ella lo tomó. Cuando iba saliendo, una de las vendedoras se acerca, pero ayudada, y me dice, oiga, su niña tomó una cosa. Y yo, ah, lo tomó ella. Entonces ella me dijo a mi niña, mami, ¿tú tomaste algo? Dice, sí, mami, mira, yo tomé esto. Entonces yo dije, ay, mira, esas cosas, uno no, acuérdate de lo que yo te digo en la casa, que lo que no es de uno, uno no lo toma. No debiste haberlo tomado, ¿verdad? Dice, no, mami. Dice, bueno, ¿y usted qué le va a decir a la señora? Entonces ella le dice a la señora, ay, señora, discúlpeme. Y la señora, en vez de aceptar esas disculpas de mi hija, lo que se puso a regañarla, yo me dijo a usted. Entonces, apartando a mi hijo, yo le dije, un momentito. Ella siendo una niña, yo le he recordado un consejo en mi casa, y ella ha sabido decirle a usted disculpas. A mí me parece que usted debe tomar otra actitud con mi hija, para que ella de aquí se vaya, sabiendo que fuera. Hay personas que ayudan, y no, como usted dice, que juzgan. Es verdad. Bueno, repito, doctora, yo tengo 80 años, ojalá yo hubiera estado ahí, esto, tenerme unos años, como yo agradecería que hubiese psicóloga como usted. Mire, yo le entiendo tanto lo que usted dice. Tengo 80 años y yo quisiera ayudar a usted también a veces. ¡Ah, qué bella! ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sali. Sali, señora Sali, muy bella su historia, señora Sali. Gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que Dios me la siga bendiciendo. Igual para usted. Igualmente. Qué lindo escucharla. Qué bonito, y qué bonito que nos dice cuántos años tiene, porque una persona que ha vivido 80 años es una persona que ha visto mucho, que ha aprendido mucho, que ha visto y ha experimentado cómo se hacen las cosas bien y cómo se hacen las cosas mal. No solamente por lo que ha hecho en su propia vida, sino porque lo que ha experimentado alrededor. Y miren qué buen ejemplo ella está poniendo. La adulta, que al contrario, estaba haciendo lo que no debía hacer, que era regañar a la niña, sino tenía que mostrarle que aceptaba sus disculpas, etc. Ella corrigió a la adulta, es decir, que ella le enseñó a la otra persona adulta cómo se hace adecuadamente y por qué no podía regañar a la niña, porque la niña estaba aprendiendo a pedir disculpas, está aprendiendo a reconocer que cometió un error, está devolviendo lo que había tomado sin permiso y que su comportamiento no era adecuado. La forma en que la señora acaba de hablar es la forma adecuada en que uno hace una corrección, porque lo hizo de una manera tal en donde ese adulto tuvo que hacer un cambio y tuvo que parar el comportamiento que tenía. Sí, eso me encantó ese ejemplo. Súper positivo, de verdad que sí. Yo creo que estamos todos en la película de una vez imaginando ese momento. Sí, porque esto pasa mucho, pasa mucho. Les pongo un ejemplo que es muy sencillo. Por ejemplo, a veces yo llego a algún lugar a una ventanilla y dicen buenos días y dices buenos días y la otra persona no te contesta. Entonces, no sé, es muy común, sí, pero entonces uno no sabe qué está pasando en la vida de la otra persona. Y si yo empiezo a pensar, bueno, es que esta otra persona es súper malcriada porque no me está contestando, entonces yo ni le estoy enseñando a la persona cómo contestar a decir buenos días, ni tampoco estoy permitiendo saber si es que la otra persona se siente mal o le está pasando algo malo. Entonces, uno no se puede quedar estacionado o parado en el juzgar al otro porque la otra persona tal vez nadie le enseñó a decir buenos días, no está acostumbrado, no tiene el hábito o a la otra persona le puede estar pasando algo en ese momento. Totalmente. Y es bien triste porque hay personas que tú le dices buenos días y conozco gente que lo repite dos veces. Buenos días o lo repite hasta que lo respondan y si no, bueno, se va pues. Pero qué te puedo decir. Te dije que buenos días. Gracias por estar con nosotros. Annalisa Villalas, interesante tema. Gracias, Ana. ¿Cómo aceptar consejos para la crianza de nuestros hijos? Gracias, Annalisa.